Digamos, todas las herramientas para que la ciudadanía acceda a todo este poder en el fondo, ¿cuál es la capacidad que el mismo periodista puede tener de incentivar la participación? No solamente de generar información, sino que también de alguna manera la gente se sienta motivada a leer, a comprender, a participar de una manera un poco más activa de lo que el periodismo en esta manera... Yo creo que es un proceso evolutivo, creo que las audiencias cada vez son más activas. Si tú miras los estudios de audiencia en general, el medio que tiene mayor credibilidad en Chile es la televisión, que uno podría decir, donde probablemente hay más déficit en periodismo, salvo los programas de investigación. ¿Hay un 91% de las personas que dicen que se informa de banco en la televisión? Sí, sí, sí. ¿No solo credibilidad, sino que hay más acceso a difusión? De hecho, la elección pasada era el cuarto camino de información, y probablemente este año para esta elección sea el segundo, que yo creo que también es interesante. Pero yo creo que tú tienes razón, o sea, uno tiene que aspirar a audiencias interesadas y retroalimentarse con esas audiencias, pero es un camino lento. O sea, poco a poco hay temas que han ido entrando en la agenda que antes no existían, y eso demuestra que hay una evolución en el país también en las audiencias, en la necesidad de las audiencias. Las audiencias ya se intercambian información entre ellas, o sea, entre Facebook y Twitter, no necesitan de los medios de comunicación para intercambiar información o para conocer de algo. El otro día ustedes vieron que una persona le sacó una foto al equipo de Walmart estacionado en un sitio de lisiado, y eso se distribuyó por las redes sociales, y Walmart tuvo que pedir disculpas por eso. Ese tipo de cosas es lo que uno tiene que esperar. O sea, uno ya no puede en audiencias fragmentadas como existe ahora, uno no puede aspirar en que, por ejemplo, ciudadana inteligente, abarca una masa grande de audiencias. Lo importante es que la audiencia a la que tú estás buscando sepa informarse y aprenda o entienda lo que tú estás diciendo. Y automáticamente esa viralización se va a dar en un segmento de la población. Yo creo que... Andrés, perdona, pero como a mí me gustan los datos duros, se habrá una vuelta. Que acá tengo una duda dura a propósito de lo que tú estás diciendo, el problema cuando hablábamos de la concentración de audiencias también. Que dice, según esto, que es una encuesta del ODP, de hecho, que el grupo socioeconómico alto lee Facebook, por ejemplo, 3 a 7 días a la semana. Pero el grupo socioeconómico más bajo lo lee 2 días a la semana. O sea, el grupo socioeconómico más alto lee 5 veces más pesos. Entra, perdón. Extra pesos. Por lo tanto, tampoco eso significa que vayamos a llegar con esta información, como decía la señora Daniela. Sí, pero esa encuesta que empezamos a hacer, que es la encuesta para jóvenes, que es la encuesta para las portales, que indica que el aumento de penetración y en el fondo la penetración de Facebook en sectores populares es tan alto, o casi tan alto como en sectores adinerados. Y eso es lo relevante. Al final, lo que está pasando es que muchas personas de sectores populares dicen que se está saltando el computador y está directamente llegando al celular. Entonces, la capacidad de que esta democratización de los sistemas de información sea mayor y más rápido es un hecho. O sea, eso va a pasar. Lo que yo digo es que las audiencias son distintas. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de la tercera, en el caso de la tercera tiene mucho tráfico. Y ese tráfico se distribuye por distintas notas. Al final, en el fondo, no es un tráfico total. No es la gente que entra a la tercera. Es la gente que entra a ciertos temas de la tercera. O sea, en Estados Unidos, la gente que entra al home, por ejemplo, en un sitio, es el 25% del total de la audiencia. La gente cada vez se fragmenta más y a través de las redes sociales va a los temas que a ellos les interesan. Los animalistas en las redes sociales que se interesan por ese tipo de temas van a entrar a ese tipo de temas. O sea, tu audiencia finalmente es la gente que tiene interés por tu tema. De hecho, varios estudios indican que para los partidos políticos es mucho más complejos las redes sociales que los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales apuntan a un tipo de objetivo, los partidos políticos a muchos tipos de objetivos. Entonces, cuando es un solo tipo de objetivo, es mucho más fácil concentrar la audiencia en las redes sociales. Y eso es cosa de los grupos más numerosos en Facebook en Chile. Casi todos tienen que ver con temas ambientales, de género, y ese tipo de cosas, y no con intereses políticos. Entonces, a los periodistas hay que prepararlos para entender que ya no es un monólogo esto, que es una audiencia, y que esa audiencia a la que ellos están apuntando, como el caso CIPER probablemente sea una audiencia un poco más entendida, con un interés cívico mayor, con un interés por la democracia mayor, que es capaz de entender un sistema de datos que probablemente es mucho más complejo, si quiero saber el entramado de la Universidad del Mar. Tengo que tener ciertos conocimientos para leer un artículo largo. Imagínate, ni siquiera es para entender eso, simplemente también para ser capaz de leer un artículo extenso. Entonces, finalmente, la gran gracia de lo que está pasando ahora es que las mismas audiencias te indican cuál es tu camino. Yo creo. Yo me gustaría apuntar algo que tú planteabas, que es la preocupación nuestra, como periodistas, de CIPER siempre, y es que nosotros, y hay que confesarlo, no se trabaja por el simple hecho de informar. Honestamente, los periodistas trabajamos todos por algún objetivo, que queremos que nuestro trabajo ayude a los ciudadanos, ayude a mejorar las condiciones de vida, ayude a, fundamentalmente, yo creo, ¿y por qué no decirlo? Aunque a veces es como un tema tabú, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Nosotros queremos que con la información los ciudadanos puedan tener más derecho a disfrutar, al placer. Pero eso es como que, no, 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 como que queda oculto en una maraña. Y eso tiene que ver con, ¿para qué sirve la información? ¿Qué hago yo con eso? Y tú planteabas un tema que para nosotros es que la ve. ¿Cómo motivarlo a la gente a decir, si yo me intereso, yo me informo, eso me sirve a mi calidad de vida? ¿Cómo hago esa ecuación que resulta en mi cabeza, pero así, información, contenido, saber, diferenciar, leer, interesarme, buscar, igual mejor calidad de vida. Y yo creo que eso tiene que ver con que nosotros también seamos capaces de mostrarle nuestras informaciones que hay caminos para modificar los bolsones de corrupción, para modificar el sistema con sus errores cuando nos hacen daño. Y no solamente la denuncia que es como, ¡ay, qué malos son! ¡Ah, todo está malo! ¡Todos no sirven para nada! ¡Todos son corruptos! Porque no es verdad, primero no es verdad. Vivimos en un país donde está lleno, de pequeños, medianos y grandes gestos, de infinita generosidad. Y ese país, bueno, podemos andar diciendo el minuto de la noticia feliz, ¡qué horror! No, ese país diverso tiene su corolario, tiene su correspondencia en qué es lo que pasa cuando tú haces una información que pega absolutamente en sintonía de nichos ciudadanos y dices además cómo se puede modificar y muestras claramente dónde está el nicho, la falta, el vacío legal, estamos llenos de vacío legal, llenos. Entonces, y tú le dices, mire, si usted actúa de esta manera, le van a resolver el problema o este problema se resuelve por la autoridad de esta manera y tú impulsas eso. Lo impulsas desde una manera no con retórica, sino que con hechos concretos. Te pongo un ejemplo que es lo contrario, que es cómo se hace. A mí me impresionó mucho, recién nosotros supimos esta semana y lo hicimos el lunes, lo teníamos de la semana pasada, que la Unión Europea había suspendido la certificación de la exportación de carne de vacuno a Europa porque no hay posibilidad de garantizar la... de certificar ¿cómo se dice eso? Cuando tú tienes la trazabilidad del ganado. O sea, tú no puedes decir de todas las partes que se alimentó, por lo tanto, para retener a los consumidores de la Unión Europea, tú dices no, ¿sabe qué? Yo no lo voy a certificar a usted y usted durante seis meses no me puede exportar hasta que vencamos a hacer otra inspección a Chile. Eso es nevísimo. A este país que le encanta San Fidel, que acaba que ¿qué van a decir de nosotros afuera? Esto es una de las cosas más graves que nos han pasado. Entonces, el tema no es que la Unión Europea, por defender a sus consumidores, el tema de fondos, según nosotros, nos quitó la certificación porque finalmente es un hecho de negocio importante, pero para un grupo más reducido. El tema concreto es que nosotros estamos comiendo carne al interior, en que no hay garantía para los consumidores de un término de que no nos haga daño. Entonces, no sé si me explico, ahí hay una dicotomía que ¿cómo haces? porque lo que nos dimos cuenta es que mucha gente decía ¿qué vamos a hacer? Tengo que seguir comprando carne. No tengo otra alternativa, a no ser que me declare vegetariana o vegana, no sé. O sea, como no tengo ningún instrumento, no tengo en mi mano una posibilidad ni siquiera lejana de diferenciar calidad de carne, de trazabilidad, mejor me hago la tonta, no quiero saberlo. Eso es un gran enemigo de nuestro trabajo. Gran enemigo. Porque ahí hay un nicho de frustración, de indiferencia que hace que tú seas mirado finalmente como solamente un emisor de noticias que te perturban tu calidad de vida y no como aquel que te ayuda a solucionar tus problemas de calidad de vida. ¿Puedo hacer una pregunta cortita? ¿Y no encontraron empresas que hicieran trazabilidad para ver cuál es el artículo? No. O sea, tampoco hemos hecho una gran investigación. O sea, en ese caso, claro, se supone que nosotros, porque además nosotros podríamos decir, a ver, vamos a ir a determinados hospitales para ver qué tipo en algunos lugares donde hay grandes producciones de ganado, ¿no? y de dónde se sale en primer lugar la pandemia. Pero eso requiere una investigación y hacer análisis que como tú bien lo sabes cuando decimos tomamos de tu relevo del trabajo de relaves ambientales pasivos. Son trabajos de investigación que requieren mucho dinero y ese dinero generalmente sale del bolsillo del periodista y es muy caro, o sea, imposible. Hay que hacer exámenes de laboratorio que no son posibles. ¿Qué pasa con la institucionalidad sanitaria vigente en Chile? No hubo, ¿sabes que a mí lo que me impresionó? No hubo ni una sola reacción, pero ni una. La Unión Europea sacó un comunicado diciendo que era verdad lo que nosotros decíamos porque nosotros teníamos la carta, teníamos los contenidos. Nadie me accionó. Nadie, nadie, nadie. Y eso tiene que ver con algo que no me va a decir ahí está la importancia de la economía en este país, de cómo el poder económico manda y manda y manda e impone sus reglas en todo nivel. La exportación de ese rubro dentro del cúmulo de exportación chilena es un grupo muy reducido. O sea, el negocio al que afecta es un grupo muy pequeño. Por lo tanto, tiene poco pataleo. Entonces, muy impresionante. Compara eso solamente con todo el lobby que ha habido con los productos farmacéuticos, con el lobby de los laboratorios para impedir, ¿no es cierto?, que se los ratice la venta, que tengamos más genérico, que los genéricos sean bien calificados, que haya trazabilidad esos genéricos, que significa abaratar precio. O sea, comparan los dos lobbies, impresionantemente como tú ves que en uno y en otro un lobby pero destemplado y en el otro silencio nomás. Pero por las dos razones, porque los consumidores que somos los más afectados en Chile, si eso está pasando con la Unión Europea, bueno, nosotros estamos consumiendo carne de qué clase, ¿no? ¿Con qué alimento, por ejemplo? ¿De dónde salen los alimentos para las reces? Y nos vamos a encontrar como nos empezamos a encontrar nosotras, con una bolsa negra. Bueno, hacer ese trabajo de investigación debería darnos a nosotros tres meses de trabajo. Perdón, sobre lo mismo y la labor de la audiencia. Esta semana la gente, los veganos, que también muy organizados, porque en la acción de veganos muy organizados sacó un mini documental de 21 minutos de cómo era la carne, de dónde tenían las vacas de McDonald's. No sé si lo ven. Está en la web y... No, no, es que no, más allá de si son cochinos o no las vacas, el maltrato a las vacas, porque hay un aviso de McDonald's que salían tres vacas como en 10 hectáreas, haciendo con un niño, haciéndole cariño. La vaca, casi casi feliz de saber que estaba siendo criada para después ser asesinada. Y era así, bueno, típico aviso, casi como la pradera, todo muy bonito. Y hicieron un documental, se infiltraron en mataderos y en ganaderías de McDonald's y es terrible, o sea, bueno, con lo que todos nos imaginamos, las vacas con los ojos reventados, vivas, una niña diciendo que son puras vacas viejas, una criadora, que son puras vacas viejas, enfermas, que las jóvenes las tiran para otros lados. O sea, casi como en la vida misma. Sí, pero lo que tú estás hablando de lo caro que va a ser producción independiente, ellos probablemente se gastaron en harta plata en esto, pero la audiencia está haciendo contenido y a mí me parece como ejemplo, más allá del tema, fue muy distribuido en redes sociales, el video de un día u otro tenía 50.000 vistas, más allá de eso es la capacidad de la audiencia o de los grupos organizados de la sociedad civil de generar o hacer contenido, en este caso contenido con un sentido de activismo evidentemente, pero hacer contenido periodístico, lo que yo estoy viendo ahí es una investigación donde nadie interviene. ¿Y quién te certifica que todo es real y que no hay nada? Eso es, para sentir comentarios conservadores. no bendito nada, no, no, ¿Quién te certifica que lo que hacen los canales de televisión también es súper? O lo que hacemos nosotros también es tan pulcro, limpio, independiente. Por lo menos hay un medio que responde. Pero acá hay una analización que responde y tú puedes... Pero no puedes generalizar. Estoy diciendo que, a ver, por ejemplo, en la... para el tema de la... de... cuando Obama pasó a la Corte Suprema el tema de la ley de salud, el primero en decirlo fue Serene que dijo que sabía que la Corte Suprema lo había rechazado. El segundo que lo dijo fue un señor que se llamaba Scott Block que dijo no, no se rechazó y ese Scott Block no es de periodistas y la información que trajeron era de primera... ¿Y de qué no sirve tener la instantánea, la intenta de la policía? No, no estoy diciendo que al mismo tiempo más allá de dar la información los que hicieron un análisis completo de eso y no eran periodistas eran abogados abogados que se dedicaron a cubrir temas de la Corte Suprema y que están mucho más especializados que los periodistas que cubren la Corte Suprema y evidentemente más especializados que los periodistas hacen él. Lo que yo digo es que no hay que despreciar los contenidos que crea la audiencia y a veces la audiencia crea contenido de mayor calidad. Ahora, obviamente yo no voy a agarrar lo que hacen los veganos y lo voy a llegar y subir a mi página porque tengo que averiguar cómo lo hicieron, pero yo no despreciaría lo que están haciendo la gente. No, para nada, nadie lo despreció. No, pero usted es altana si no sé. Porque yo tengo el caso con las vegas también con toda la polémica que hubo. Ustedes acuerdan de ese documental que generó millones de dólares. Hoy no duró ni cinco minutos antes que lo destruyeran. Bueno, pero duró cinco minutos, no, duró más de cinco minutos, varios días y muchos millones de dólares. En Estados Unidos salió el video y salieron inmediatamente la gente a decir quién era esto activo que trabajaban con el gobierno dictatorial, ¿cachar? O sea, ¿por qué hacían esto? Fue notable porque una parte fue de los medios y otra parte fueron de bloques ambientalistas y otras ONG que trabajaban en África. Entonces, eso es la fiscalización que hemos ahora. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo no estoy diciendo que esto que hicieron este demandón a lo mejor la galla que sale hablando como productora de carne a lo mejor es una misma de ellas disfrazada de productora de carne, las vacas eran gente así como en en esa película que era muy divertida cuando a lo mejor quería salir de un gallo disfrazada de vacas, bueno. Te encantó, te encantó la imagen. Te encantó la imagen. Pablo, quería hablar de... ¿Te puedo decir algo que algo me preocupó de la fiscalización? Yo honestamente creo que hay que tener mucho cuidado como medios en hacerle creer a la gente que está fiscalizando todo entre las audiencias porque no es cierto. No es cierto, no es verdad. Yo creo que hay que tener cuidado en plantear los verdaderos alcances que tiene la fiscalización y de cómo y creo que en eso Ciudadal Inteligente es genial que exista porque en eso sí que ayuda a decir cómo se fiscaliza los espacios que nos quedan por avanzar y cómo estamos recién empezando a fiscalizar. Pero cuidado con emplearnos con esta historia de que a través de las redes sociales hoy día se fiscaliza todo porque no es verdad. Pablo. Hola. Sí. Quiero que todos me escuchen la pregunta que quiero hacer. Voy a hacer un poco latero. Algunos comentarios, preguntas y también quiero explayar en un punto ahí que tenemos al respecto. Tiene un comentario para Andrés. Hoy día se publicaron en la tercera datos del censo la penetración de la nueva tecnología es de un 40% en los hogares en Chile y no es un informe si uno lo mide por trato asociado o por ingreso. Así que comentarios sobre esto de la penetración como algo positivo. No sé hasta qué punto qué tan bueno es. Un segundo. Esa penetración en el hogar que uno mide lo sigue el café y no se luna. Sí, pero es más costoso y no se... Un 30% de la población no tiene el censo que salió también en el censo. Un 30% de la población no va a entrar nunca en internet ni eso. Perfecto, pero creo que ha creado un contexto y si es que estuviéramos todos accediendo a internet a las nuevas tecnologías en una sociedad segregada como la chilena en términos de ingresos y de grupos sociales de las realidades sociales que vivimos creo que un gran atenuante del poder del potencial de difusión que tienen las nuevas tecnologías que la tienen aun cuando no haya problemas de fuente porque el poder de difusión puede estar entregando difundiendo la misma información basándose en la misma fuente puede representar el mismo problema que tienen los medios tradicionales pero supongamos que ese no es un problema con la situación que hay social económica se produce el riesgo de que hayan nichos de conversación de que toda la información que se comporte comparta a nivel de una tecnología de esa plataforma sea a nivel local agotado y que no se comprese y que por lo tanto no se genere un objetivo público de los temas que estamos conversando ese era un comentario un comentario también para Carola que se preguntaba hacía una pregunta a Andrés y a Mónica ¿quiénes se informan? yo creo que es bastante claro en Chile lo que se informan son los que compran Toyota RAV y Pilot yo no soy muy bueno con auto pero creo que algún amigo me dijo ¿ok? y eso no es inocuo para el resultado la consecuencia que tiene de información que se está entregando porque ellos son los que están informándose y dado que según lo que ustedes decían lo que yo entendí los medios se financian principalmente por avisaje entonces el avisaje va hacia esa demanda y una sociedad segregada como recién estamos comentando con la chilena si los medios están focalizados en lo que quiere esa demanda los que compran Pilot lo que tienen poder adquisitivo lo que se va a informar ahí es lo que ellos quieren o lo que a ellos les interesa que puede tener buenos resultados puede tener externalidades para la opinión pública puede tener buenos resultados pero puede que no una persona que no tiene ni la posibilidad de comprarse un Pilot no quiere no le interesa ver mientras está leyendo que la mitad del contenido que se entrega en los medios tradicionales y también online tiene que ver con si puede comprar o no un auto que está muy lejos de tu realidad ese es uno de los problemas que estamos presionando yo no quiero no me interesa me producen mal de hecho pero eso no está o sea no hay estudios que estén diciendo lo que tú gustas decir o sea uno puede suponer estas cosas pero yo estoy en proceso no conociendo la realidad de la sociedad salta la publicidad y listo pero no hay una comprobación con un estudio que diga cuánta cantidad de gente porque a los medios no les conviene cuánta gente ve la publicidad cuántas es obvio que el avisado lo que quiere es que tú cumple y lo que están mostrando incluso los nuevos medios es que la publicidad se está yendo a las redes sociales donde hacen marketing directo y no branding como hacen en los medios yo creo que tenemos mucha ignorancia al respecto y necesitamos investigar más y saber más lo que podemos financiar en los medios en Chile otro comentario no son preguntas son comentarios para Andrés cuando hay pluralismo hay más cosas que se pueden hacer porque es natural es lo que se comentaba cuando uno está trabajando para un medio que tiene un dueño que tiene cierto interés que quiere proteger es natural que cierto interés no se puede en cierto momento tocar como protección como sociedad yo como ciudadano que al menos alguien no tenga esa limitante como pluralismo que no se mencionó toda la conversación pero ese es la verdad no hay pluralismo bueno hay la idea de esta mesa que dijera de tu exactamente sí pero eso es lo que nos falta a mí yo estoy sorprendido o sea yo soy pesimista crítico a pesar de que sé que en todo el mundo tenemos ningún problema hay una alta concentración basta mencionar a Ruther ¿ya? Ruther que es dueño de en el mundo de 150 medios de comunicación eso es suficiente pero eso como decía Mónica no nos libera de nada ya nosotros queremos resolver eso a mí no me sorprende cuando Mónica dice el monstruo de los 22 años si ni siquiera había 10 personas en un mienzo de 17 millones investigando o sea yo no tenía ese dato como cronista entendiendo que uno tiene que tener ciertos recursos para resguardar ciertos bienes públicos estamos como sociedad destinando recursos para financiar el trabajo de 10 personas que sorpresa cabe entonces que no haya periodismo identificativo que no haya calidad en la información ese dato 10 por 15 ok estoy exagerando entonces quedando un poco la nota pero sigue el chile por 10 personas 10 personas que trabajan haciendo proveyendo a la sociedad de un bien público que se llama información de calidad ya ese entonces que sorpresa me cae que en 22 años no hayan podido ver este monstruo porque es responsable de nosotros también sí pero creo que como sociedad también me parece que en los bienes públicos hay un problema a ver ya ahora voy a un poco a mi comentario esto entregando un poco el punto de vista de una provincia cuando falla el mercado un ejemplo clásico de falla de mercado cuando hay un bien público porque la provisión privada de mercado de un bien público no es óptima no se provee suficiente de lo que quisieron como sociedad ¿por qué? porque hay externalidades o sea free riding entre los entre los no estamos dispuestos a pagar esto ¿por qué en ningún país esto ha sido un problema? porque se entiende que el avisaje sustituye un poco el impuesto o el subsidio que tendría que haber desde parte del gobierno para proveer más de periodismo investigativo que es el bien público las decisiones que estamos tomando como sociedad sobre quienes públicos que se deciden políticamente a través del congreso o en elecciones la calidad de información que usamos para basarnos en esas decisiones es de baja calidad ¿por qué? no es ninguna sorpresa porque está privadamente provista la solución que se tiene a pensar que es buena es el avisaje pero ¿qué pasa cuando un avisaje está en una sociedad similar como la China está concentrado para proveer información de los intereses de los que le gusta a un porcentaje muy pequeño de la población y los demás no teniendo acceso a ese bien público se provee poco del bien público que se llama calidad de información y la mejor muestra de eso con toda la plata porque yo estoy seguro que corre mucha plata de avisaje por esos pilots ¿ya? con toda esa plata el resultado de información de calidad es es lograr proveer información de calidad del trabajo de 10 personas en una sociedad como la China con todos los campeones que somos de desarrollo económico etcétera a mí me realmente me descompone en cierto sentido y finalmente alguna pregunta hablando de periodismo investigativo solamente por curiosidad los datos de concentración que mencionaba Carola ¿cuáles son las fuentes porque de verdad a mí me interesa una de las cosas que conversamos hoy día en el almuerzo es la que hay falta de información respecto a financiamiento propiedad etcétera ¿cuáles son las fuentes y cómo pudiste obtener información de concentración y basándote en qué tipo de medios si hay escrito de televisión o radio porque no dijiste nada sobre eso y un poco para también los panelistas una pregunta tan sencilla que le interesa al soberano o a una persona que es un ciudadano de la República de Chile ¿quién o quién financia los medios en Chile? o sea ¿es solo la visaje o también hay corredores políticos con motivaciones políticas? una pregunta simplemente muchas gracias primero voy a presentarle a todos a los que no conocen Pablo Cox que es economista que es colaborador de la fundación y que hoy día precisamente estuvo hablando de este tema a la hora de almuerzo con todos los o con los integrantes asistentes desde el punto de vista de la economía y antes de pasarnos las fuentes te puedo pasar los links son estudios de la Universidad de Chile de Fucatella y algunas religiones que han hecho mi investigación no las tengo aquí pero que nos puedo mandar por mail si te interesan los datos bueno yo quería plantear algo que tiene que ver con la investigación y con los descubrimientos que uno está haciendo por ejemplo una cosa que a mí me tiene muy sorprendida en los últimos dos años es que nosotros decidimos ir a buscar a los académicos a la universidad porque sentimos los más viejos como yo que en la universidad se supone que hay una producción de lanzamiento independiente crítico porque eso es el sentido de ser la esencia el ADN de la universidad y que había una gran desconfianza en los académicos porque los periodistas somos chantas somos povos durosos de aquí lo estamos entonces decidimos ya ganarnos la confianza porque necesitamos que nos diera contundencia nos explicaron algo que tiene que ver con lo que decía Pablo nosotros sentimos que el sistema en Chile está haciendo agua y lo digo sin problema no por culpa de una izquierda que diga oye este sistema espantoso que explota no está haciendo agua y los economistas no lo dicen porque los propios sostenedores del sistema han violado todas las reglas de la economía de mercado todas o sea en Chile no existe la economía de mercado se tienen todas las reglas de la competencia ¿para qué los voy a latir con eso? entonces como llevan la sacada de ganancias al extremo claro se llegan los abusos del propio mercado y eso es lo que está provocando intimidaciones distintos niveles nosotros queríamos empezar a desmenuzar nichos que nos ayudaran a ver por qué la regulación falla dónde falla cuál es ley y nos encontramos con que cada vez más y si ustedes ven la ley de donaciones un reportaje que no sé qué lo hicimos en CIPER desmenuzando la ley de donaciones el pensamiento crítico de las universidades está empezando a ser corta ¿qué significa eso? que si la minera la escondida financia la universidad del norte y la católica y no sé qué y sobre todo pone los ojos y los dientes en las escuelas de ingeniería de mina y todas las carreras asociadas y hace grandes donaciones y está pendiente de en los terceros o cuartos años de entregar laboratorios de llevarlos a las minas de proporcionarle prácticas de trabajo es evidente que esa universidad no va a poder hacer ninguna investigación que deje al desnudo el horror que está haciendo minerales escondidas o Antofagasta Minerals con el horror del agua en Antofagasta por ejemplo o sea no hay ni una sola posibilidad porque la regulación no funciona porque no hacen muestras de agua porque ni siquiera sabemos cómo en Chile funciona el sistema para comprobar que el agua que nosotros tomamos no tiene arsénico quienes hacenlo fíjense no tenemos idea quienes hacen las tomas de agua que laboratorio con que mediciones o sea con que hay una una norma partimos de la base que es la verdad pero cuántas veces al año qué instituciones no hay posibilidad alguna de que esos laboratorios los corten y finalmente los estudios salgan no como deberían ser sino que arreglados nada y eso es un horror en Chile o sea que las universidades no tengan la posibilidad de hacer investigación absolutamente desprovista de financiamiento externo absolutamente dirigido es lo mismo que cuando nos sorprendimos que Codelco tenía el problema con Anglo American con el bronce y Anglo American no es cierto compra a grandes estudios de abogados y abogados muy connotados muy democráticos muy partidarios de la Nación del Cobre le compró estudios legales que le daban la razón a lo que era bueno a comprar un estudio que no le daba la razón bueno ese es un tema que yo siento que merece ser tratado al mismo nivel perdónenme que la libertad expresiva porque si nosotros no apuntamos a de donde surge la información de contenido a que la información profunda que de verdad nos va a entregar la información y el dato preciso que afecta nuestra calidad de vida ¿qué hacemos los periodistas? ¿de dónde la sacamos? Carola tú lo viste con los relaves con los pasivos era un horror poder llegar cómo se escondieron todas las investigaciones que hicieron Alemania y Japoneses sobre un tema clave en un país sísmico como Chile entonces yo creo que a eso me refería cuando hablaba de lírica la libertad de expresión tiene contenidos claros que es más allá que la retórica y si los periodistas no apuntamos a esos nichos para intentar romper los cercos que hay que la asfixian que nos impiden a los ciudadanos conocer lo que comemos lo que consumimos todo adueñarnos de nuestro país ¿de qué nos sirve tener una libertad de expresión para poder decir y alegar y plantar un grito? no nos va a servir no nos va a servir eso es absolutamente verdad es cosa recordar el caso CELCO y como la Universidad Católica moldeó algunos estudios para el tema de los cines también desde esta época sobre la investigación yo creo en general trato de no caricaturizar nada creo que también hay una o otra responsabilidad hay una o otra responsabilidad uno los medios que apuesten por investigación y financian investigación dos los mismos editores y los periodistas saber qué es lo que le interesa a la audiencia y cómo conquistar esa audiencia con esos programas de investigación que creo que la Carola ahí sabe mucho y tres las audiencias ustedes ven que programas como estos no tienen nombre en forma especial en algunos capítulos su rating y su sintonía es muy baja los programas de Sintetur que podrían haber sido de una sintonía mucho más alta porque la gente también a pesar de que hay cosas que le interesan muy de cerca o que lo ven muy de cerca y que son de buena factura prefiere a él programas humorísticos reality y otros lo mismo pasa con Zyper Zyper lamentablemente no es y por suerte hay otros medios que se han atrevido a recoger lo que está haciendo Zyper hay una expansión un poco más alta del efecto de Zyper y todos sabemos que como marca probablemente Zyper sea la más fuerte que existen periodísticamente en Chile pero también los otros medios hacen periodismo nosotros en la tercera hacemos cosas no del nivel porque no tenemos el tiempo ni la capacidad del equipo de la Mónica pero si hacemos cosas los diarios hacen cosas las radios también a través de la opinión expanden ese tipo de investigación creo que tampoco estamos tan a la deriva evidentemente nos gustaría probablemente a todos que esto fuera mucho mayor y pudiéramos hacer muchas más cosas y lamentablemente yo creo que si como va el tema de los medios probablemente nos enfrentemos a una situación que sea más más popular y más necesitivo yo espero que también a pesar de lo que hemos hablado acá también hay una generación de nuevos medios digitales que puedan hacerlo y sobre el financiamiento de los medios hasta donde yo entiendo publicidad pero solo un comentario publicidad vía la la versión papel vía publicidad vía el aviso que se pone en el banner pero en más vía papel o lo que aparece en la versión online no o sea lamentablemente luego lamentablemente los ingresos de publicidad por web son nada chile y la mitad y la mitad se lo lleva Facebook y Google la mitad se lo lleva Facebook y Google los que financian la prohibición de este bien público son los que leen los que quieren ver los pilots eso es lo que viene de dos formas ¿qué son los pilots? oye hay una sola cosa que quiero decir no hay que hay que echar una mirada por el chile real una de las cosas que me ha impresionado mucho y no no estoy haciendo ningún neo por ningún motivo es que cuando yo fui a la legua lo primero que me impresionó después de muchos años de ver la cantidad de cuatro por cuatro de último modelo ¿ya? es bien impresionante porque porque ahí también hay algo que yo por lo menos creo que hay que mirar con representa un desafío enorme para nosotros y es que en Chile no nos sobra como nosotros hacemos para contar nuestras historias mostrar nuestras historias hacer imágenes nuestras historias que capturen a la audiencia y yo creo que ahí son trabajos de equipo y ese es un camino que tenemos que andar en los próximos tiempos porque en todas partes las audiencias están cumpliendo el mismo fenómeno que tú describes quiénes nos leen y sobre financiamiento solo una balada yo creo que en Chile existe una gran incógnita todavía sobre quién financia la política y que como yo siempre digo nos salimos del repollo los medios la política son parte de un mismo sistema bueno nos debatimos entre el optimismo y el pesimismo del escenario actual o de las expectativas que podamos tener yo para cerrar yo soy optimista yo creo que todas las tecnologías le van a dar a ustedes mismos como ciudadanos no como periodistas las herramientas para exigirnos a nosotros los periodistas que salgamos de la zona de confort y empecemos a investigar y así como la Mónica tuvo la energía para hacer CIPER y otros también nos hemos salido del sistema de los mainstream media para hacer cosas independientes yo soy optimista y las cosas van a mejorar y con Andrés no nos debatimos porque Andrés es del grupo no es ese tipo y les quiero agradecer enormemente espero que todos vayan a conversar de esto en sus casas con sus familias el fin de semana y vayamos generando más debate alrededor del tema agradecer mucho a la Mónica y a Andrés que han tenido la generosidad de compartir este tiempo con nosotros e invitarlos para el próximo mes que yo no sé si lo vamos a seguir haciendo afuera porque yo reclamo que me da frío pero vamos a investigar a descubrir cómo vamos a hacer la siguiente textura y por supuesto a la Fundación y a los dueños de casa por permitirnos pasar esta velada debatiendo temas que en este país donde nos preocupamos de trabajar para poder pagar la payton no tenemos tanto tiempo para debatir gracias aplausos